Grupo La Combre Si ya es ama, pendejo, barero, porrecer, escobiaré Ni guau, jabe, u pendejubea, ni ese maneja, ya ve Hoy me lo llevo por Anduvan, baisa, cuepa, ya llelejá Emo un beunte, que nao en jaiza, animo a que na se causar Ello, andere, hay jueva, pei, sorupinte se cambia, jajeta y conté, cuyma, guareiza, no muere, ni huibe, pa' mañá O iwi, a riñan e destino, ningo e distinto, oye, je, gui Se cuana senera ea sufribo, andatre, quere, ye, divertí Pero ma, ei, caña, remediata, si señalado, a lo imba Aza bujante, que na le cairo, que se entene, manrua Grupo La Combre Opa, amba gente, cope, peanju, pera, sabo, inyaje, saramo Aope, tu ya bo, beca, to jo bo, ya hoy me haiza, mañamo mo Con baje ningo, ae, minté, te gusta mi bante, que ya po' Aza je, gui, ramo, la molestia, ni ese man merecó Aza je, gui, ramo, la molestia, ni ese man merecó